Hola, me llamo Javiera. Somos del colegio La Dama Blanca Talcahuano. La situación que estamos viviendo en el colegio no es muy buena en el sentido deportivo. No tenemos suficiente espacio donde poder recrearnos. Nuestro patio necesita un pecho para cuando llueva. Nos destacamos por la actividad de baile en el cual hemos ganado campeonatos 2010, 2010, 2011. Este colegio siempre se ha destacado por tener muchas actividades extraescolares, tanto deportivas como de TEAR. Lo que más necesitamos ahora con urgencia es un patio techado para que las niñas puedan retomar todas sus actividades deportivas en este establecimiento. Y nos apoyen porque Talcahuano necesitamos y sobre todo a La Dama Blanca. Se lo agradecemos y esperamos con su apoyo. ¡Vozan por las obras! ¡Vozan por las obras! ¡Vozan por las obras! ¡Gracias!